Lo hemos conseguido, la cifra de 19 días se quede muy alta, es decir, se pague en mucho menos tiempo que 19 días y 8 horas exactamente, que es lo que tarda de periodo medio una factura desde que entra. Hay que decir que tenemos, este año probablemente tramitemos hasta 5.100 facturas, pagar 5.100 facturas en un periodo medio de 19 días es mérito, si no exclusivo, en gran medida debido a la implicación de todos los trabajadores que son quienes tramitan las más de 5.000 facturas. Al final la orden de pago la da el presidente Molinero, la doy yo como responsable, pero quienes tramitan y quienes permiten que eso sea así es porque la totalidad de los departamentos están en la Diputación Provincial juramentados para hacer todo aquello que tiene que ver con terceros, es decir, con vecinos, con ayuntamientos o con proveedores en un tiempo récord. Al final lo que somos es aliados de nuestras empresas servidoras y no obstáculos como ha sucedido en otras administraciones.